Muchas gracias a nuestras intérpretes por estar con nosotros el día de hoy. Antes de empezar, quería dar un momento para establecer el tono de este evento y recordar a todos que Excel busca ser un espacio seguro para que podamos aprender a hacer preguntas y tener un diálogo abierto sobre la vacuna de COVID-19. Por favor, recuerden ser amables con sus comentarios y ser respetuosos. Entiendo que hay muchas opiniones diferentes sobre la vacuna de COVID-19, pero esto solamente es un recordatorio de que todos estamos aquí para aprender en un espacio seguro para todos. Si algún comentario de alguna persona o en el chat o de forma verbal son irrespetuosos o inapropiados durante el espacio que estamos intentando crear el día de hoy, vamos a tener que quitarlos del evento. Así que, por favor, tengan esto en cuenta. Habiendo dicho eso, bienvenidos a abordar los hechos. El taller educativo familiar de la vacuna COVID-19. Es muy emocionante tenerlos a todos aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a escuchar las perspectivas de los jóvenes de diferentes organizaciones. También se nos une la doctora Jenny Chan, una oficial médica de salud pública del Departamento de Salud Pública de California, del área de inmunizaciones, así como Manny Claft, otro miembro de All 58, del equipo de seguridad y confianza. Vamos a colocar a la gente en un momento. Quiero mencionar ahora que va a haber una porción de preguntas y respuestas durante el evento de hoy. Si en algún momento durante la presentación del día de hoy tienen alguna pregunta, les invito a que, por favor, coloquen sus preguntas en el chat en cualquier momento. Ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro monedador, Aben Parsa, que es el fundador de Adolescentes para Vacunas. Es una organización que empodera a los adolescentes para que se eduquen a ellos y a su familia y a sus comunidades en el poder que tienen las vacunas para salvar las vidas. Así que, Aben, te paso la palabra. Gracias, Tiffany. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Soy Aben. Soy el fundador de Adolescentes para las Vacunas. Somos una organización de jóvenes con embasadores en todo Estados Unidos que promueve el poder de las vacunas, de salvar vidas y también de los adolescentes, de ser campeones. Vamos a empezar. Voy a empezar con un pequeño antecedente de cada una de las organizaciones que están participando en la conversación del día de hoy. Generation Upwork California Social. Es una organización de justicia social que busca educar a través de el poder de las fuerzas. Teams for Vaccines es una organización que promueve a que los adolescentes puedan ayudar a sus familias y sus comunidades a promover el poder que tienen las vacunas para salvar las vidas. YLI es una comunidad en donde los aliados se han unido para generar un cambio positivo. Parte del Departamento de Salud Pública de California para proteger a las poblaciones contra las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas. Ahora también tenemos este departamento en la Oficina de Sociedad Comunitaria y Comunicaciones Estratégicas de California en todo el estado. Sobre la agenda que tenemos preparada para ustedes para el día de hoy. Entonces, nosotros vamos a empezar con una visión general del evento con la perspectiva de los jóvenes, de cada uno de nuestros jóvenes en el panel. Vamos a tener luego una actualización de vacuna COVID-19 de la doctora Jenny Chen. Luego vamos a tener una visión general sobre la mala información de VA58. Luego preguntas y respuestas. Ahora me gustaría que los jóvenes en esta llamada puedan presentarse y también dar un poco de contexto de por qué es importante para ellos esta coalición de la vacuna COVID-19. Yo creo que puedo empezar. Mi nombre es Areham Sobranelli. Empecé la abogacía sobre las vacunas con un grupo de adolescentes para el acceso de vacunas y la educación de vacunas. Y el motivo por el cual para mí ese tema es importante es porque he visto tantos estudiantes en mi comunidad que han tenido dificultad para tener acceso a las vacunas de forma segura. Así que creo que es muy importante que nos aseguremos de que el acceso a las vacunas y la educación sobre las vacunas esté disponible para la mayor cantidad de personas posible. También he experimentado con mis padres que tuvieron dificultad con el inglés. Entonces, el poder tener acceso a las vacunas y acceso a la educación creo que es algo muy importante. ¿Puedo pasarle la palabra a Ashen? Hola a todos. Mi nombre es Ashen Slimon. Tengo 18 años y mis pronombres son él. Estoy muy apasionado sobre el activismo y luchar por los derechos de los jóvenes en mi tiempo libre. Me gusta crear arte e ir a conciertos locales. He sido parte de este instituto de liderazgo desde 2020 como periodista adolescente. Estoy aquí porque vengo de una familia que tenía muchas dudas con las vacunas. Al momento de las vacunas yo solo tenía 16 y no podía escoger si quería vacunarme o no. Al final tomé la situación por mis manos y promoví la vacuna con mis padres y también conmigo mismo. Me dijeron que era un mal adolescente. Y debido a esa situación sé que abogar por el derecho de las personas jóvenes para que tengan autonomía es importante nosotros tenemos el derecho de poder decidir sobre nuestra salud. Y le voy a pasar la palabra a Ani. Hola, mi nombre es Ani. Soy una abogada de salud pública de Los Ángeles, California. Todos los menores de 18 años son el 44% de las personas no vacunadas. Empecé este viaje en abogacía después de que mi mamá no dejó que yo me vacunara. Cuando se dio COVID, le pedí a mi familia que me dejara vacunarme y que también se vacunaran ellos, mostrándoles la importancia de las vacunas con el tiempo. Les mostré estas diapositivas de los jóvenes que también habían participado en la vacunación. Así que esto muestra las precauciones que tenemos que tener en la vida real y porque no tenía la autoridad de poder vacunarme yo sola. No pude ver a mi abuela cuando la intubaron. Pero entonces a muchos chicos tuvieron que dejar la universidad porque no, sus padres no les permitieron vacunarse. Por eso es que me apasiona tanto poder ayudar a los jóvenes a que se vacune, promoviendo a mi comunidad, que la mayoría son inmigrantes que no hablan inglés, hablarles sobre la importancia de las vacunas y también de la salud pública. Le puedo pasar la palabra a Kiera. Hola a todos, mi nombre es Kiera. Soy estudiante de secundaria, tengo 16 años. He estado involucrada con el trabajo de abogacía desde 2020. Al inicio de la pandemia estuve como reportero de adolescente como Ashen y fue difícil porque algunos de los miembros de mi familia también tenían muchas dudas en relación a las vacunas, sobre todo por miedos y mis concepciones y todos esos miedos. Mientras, ese miedo es algo bastante real y también es bastante válido para los miembros de mi familia. También lo consideraba como alguien que está en un mayor riesgo de COVID-19. Entonces, la educación sobre las vacunas para mí es muy importante y para que personas como mi familia se puedan vacunar con menos ansiedad en relación a todo el proceso y también protegiendo a las personas como yo y también en mi comunidad a una persona con discapacidad. Por eso es que estoy muy apasionado sobre el trabajo con las vacunas y la educación en relación a las vacunas. Gracias. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias y ahora voy a pasar la presentación a la doctora Jenny Chan, oficial médica de salud pública del Departamento de Salud Pública de California del área de vacunas. Doctora Chan, por favor. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces voy a hablar, voy a dar información sobre las vacunas de COVID-19. La primera diapositiva les está formando la actualización de vacunas a nivel de todo el estado hasta este punto. Veo que esto se va al día de ayer. Entonces, hay más o menos 86 millones de vacunas que se han administrado en todo el estado de California. Entre las edades de 12 a 17 años, más de 2 millones de jóvenes han recibido su serie primaria y eso equivale a un 67% de la población. y aquellos que han recibido la primera serie y también su refuerzo, solamente el 40%, casi un 41%, pero no todos han recibido su vacuna de refuerzo. En California, comparado con la población completa del estado, todas las edades, es decir, desde los infantes hasta los adultos mayores, es 26, casi 27 millones que han recibido esa primera serie, que equivale a un 72%, y aquellos que han recibido la primera serie y su refuerzo de la vacuna equivale más o menos a un 60%. Entonces, las edades jóvenes de 12 a 17 años están un poco atrasados en comparación a la población general. Arriba, hacia la mano derecha, pueden ver que todavía hay casos de COVID. Estamos experimentando una pequeña alza en este punto de casos después del Día de Acción de Gracias. Ahorita estamos más o menos 10, unos 10 millones de casos en California en más o menos ya tres años y casi 100,000 muertes. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las últimas noticias o la noticia más actualizada es que hay refuerzos actualizados. Cuando hablemos de refuerzos actualizados, es lo que se llama, puede que hayan escuchado el término bivalente, que significa que tiene dos componentes dentro de la vacuna. Es la cepa original de COVID y es la nueva cepa, la nueva variante de Omicron, VA4 o VA5. Y esto es para ayudar a mejorar la inmunidad entre todas las variedades que surjan, van a seguir llegando noticias. Creo que ahora estamos viendo, no recuerdo exactamente cuál, pero este refuerzo actualizado ha mostrado que ayuda a expandir la cobertura incluso de variantes que puedan presentarse en el futuro. La siguiente, por favor. ¿Cuándo es el mejor momento para recibir un refuerzo? Hasta ayer, todas las personas que tenían seis meses a más, ahora ya pueden recibir sus vacunas actualizadas. Es un poco confuso para los chicos más jóvenes, pero vamos a quedarnos con los que están en la diapositiva. Cualquier persona que tenga cinco años a más, que ya ha recibido su primera serie, puede recibir su refuerzo actualizado y van a ser elegibles para recibir ese refuerzo dos meses después de haber recibido su dosis, sin importar cuál haya sido, si haya sido su primera serie o el primer refuerzo o el segundo refuerzo. Después de que se da una infección, hay personas que se han infectado, pueden recibir el refuerzo de la vacuna en cuanto hayan dejado de su periodo de cuarentena o ya no estén aislados cuando se sientan mejor. Puede ser hasta diez días después que han tenido síntomas o la infección, pero también pueden escoger retrasar su refuerzo por tres meses. Esa es una elección personal. Puede ser de una u otra forma. Pueden hacerlo inmediatamente o esperar tres meses. Después de un par de meses ya deberían recibirla, para entonces su comunidad, su inmunidad ya va a haber disminuido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, durante la pandemia, se ha mostrado en los datos que muchas personas, sobre todo los niños, se han atrasado un poco para recibir sus vacunas de rutina. Entonces, esta diapositiva trata de resaltar que está bien recibir sus vacunas de rutina y también las vacunas contra COVID al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, la vacuna contra la flu, contra la gripe, ahora también está subiendo un poco los casos de gripe en California y en todo el país. Entonces, es completamente seguro colocarse la vacuna contra COVID-19, el refuerzo actualizado y también la vacuna contra la gripe al mismo tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, esta diapositiva muestra a COVID como una infección y para hacer que todos sepan que este virus causa infección y enfermedades entre las diferentes edades, incluyendo a los niños y a los adolescentes. Las personas pueden que te digan, ok, que los niños no se enferman, pero han habido muchas hospitalizaciones de niños jóvenes, de adolescentes que se han contagiado de la infección de COVID-19 y las mayores tasas han estado en los menores de cinco años. Entonces, lo que hace la vacuna es que ayuda a disminuir su riesgo de ser hospitalizados, de tener muchos problemas debido a la enfermedad y obviamente de prevenir la muerte. También hay consecuencias severas de infecciones que se han visto en niños que se llama el síndrome de inflamación multisistémico, que es cuando el cuerpo empieza a inflamarse y todos los sistemas, los diferentes órganos. Muchos niños y adolescentes con este síndrome han terminado siendo hospitalizados y la vacuna los puede proteger contra el desarrollo de esto. El efecto más común de la vacuna son bastantes leves, generalmente es dolor en el lugar donde se colocó la inyección y una fatiga en general, pero estos son síntomas reversibles y bastante leves. Muchas personas han recibido las vacunas en este punto, ya los tenemos casi, esas vacunas disponibles por dos años, entonces más de 200 millones de personas han recibido la vacuna, incluyendo 29 millones de niños que han recibido la vacuna de forma segura. Siguiente, por favor. Así es que, ¿dónde puedes ir para agarrar tu vacuna? Y aquí estamos demostrando las opciones para ubicar lugares donde las ofrecen. Lo primero es el contactar a tu pediatra, a tu proveedor médico, eso podría ser o en la oficina del doctor o en una clínica comunitaria. Depende de dónde es que tú has buscado apoyo de salud médica. Otra opción es que también puedes ir a myturn.ca.gov y también aquí es un lugar donde puedes agarrar tus vacunas y son gratuitas y muchas de las farmacias están en visit, no es parte del sitio, es nomás myturn.ca.gov y ellos te pueden proveer las ubicaciones y esto después va a la opción tres que es el también tener a las farmacias locales que también tienen disponible la vacuna. Si tienes tres años o más puedes obtener la vacuna allí. A veces las farmacias no están en myturn.ca.gov puede ser que no lo encuentres en el sitio de internet. Otro ejemplo es un ejemplo de farmacias es como CVS y si podemos ir a la siguiente diapositiva permítanme introducir a Karen que es parte de nuestro equipo de vacunar a los 58 y esta campaña está colaborando con el departamento de salud pública en los esfuerzos de vacunar a los 58 condados. Karen, Karen se especializa en información de lo que es COVID-19 y colabora como es que los colaboradores están abordando el mitigar para vacunar a más. Bueno, muchas gracias Dr. Chan mi nombre es Karen Noves y soy parte de la campaña de vacunar a todos los 58 y el día de hoy vamos a hablar sobre la falta de información específicamente como es relacionado a COVID-19 vamos a hablar sobre maneras en las que podemos determinar si son recursos de confianza si es que comencemos con unas cuantas definiciones para ustedes que fueron a la participación de el martes tal vez esto suene a bastante familiar pero voy a repetir y aquí quiero que repitamos lo que es la falta de información es información que es otorgada con la intención de engañar al público y típicamente es fuera de tema y es muy dañina y es muy probable que muchos de nosotros hemos estado estancados con mala información o podría ser también algo que nosotros hayamos hecho en algún momento u otro y esto es simplemente tan sencillo como encontrar información y lo republicamos en medios sociales y esto lo que es la mala información viene con malas intenciones de dañar a alguien y esto podría ser un grupo o una persona específica que está informando para llevar a cabo esta situación así es que aquí podemos ver mala información que lleva otro lleva otro tipo de manera en la que lo estamos tomando en la conversación pero si estamos mirando mala información cuando se trata de la pandemia y las vacunas por ejemplo alguien compartiendo su experiencia de vacunación para ser representado para representar como si fuese la misma experiencia de todos o que les llaman la atención con sus comentarios pero no ponen todos los detalles y es muy importante que tengan todos los detalles ya que estamos usando la estamos abordando la mala información así es que vamos a repasar algunas señas que nos dejan saber que usted tal vez ya ha confrontado mala información como había mencionado la falta de información está en todas partes y es muy bueno el tener que al tener que tomar en cuenta los indicadores que toman en cuenta los recursos de confianza siguiente aseguramos que estamos mirando situaciones que estén exageradas o conspiraciones que no tiene nada que los apoye y también tenemos que tener en cuenta que la mala información tende a ser emocional así es que tienen que buscar situaciones que te traen tristeza coraje o o cosas de ese tipo también si estás hablando hablando con alguien que no quiere tener información de tener buena comunicación esto quiere decir esa persona tal vez fue afectada por falta de información como hacemos para abordar cuando alguien ya está confuso ya está engañado manténganse al tanto de todo lo que es la mala información siempre y cuando esté disponible así es que ahora cómo puedes determinar si el recurso es válido o si simplemente es mala información aquí hay algunos consejos que pueden ayudar a decidir si es confiable primero que nada investiga el recurso quién está la fuente quién está compartiendo son expertos en el tema siguiente es verificar la fecha es importante verificar la fecha en la que fue compartido para asegurar que todavía es relevante o que aún es útil y luego examinen evidencia aseguramos que el cliente o la evidencia viene de buena fuente esta información de buenas fuentes si darán un poco más información para respaldar sus reclamos alguien les dice que es realístico es creíble y hay diferentes maneras de poder abordar lo que es la confiabilidad y finalmente hagan una verificación basado a cómo te sientes tú sientes tú que tu fuente de investigación está haciéndote querer sentir de cierta manera o que estés abordando en una situación donde no es el punto y compartan con nosotros si tienen algo de mala información y nosotros entonces podemos asegurar que estamos dándole seguimiento bueno muchas gracias bueno muchas gracias a la doctora por educarnos a todos en términos de la audiencia si tenemos primero que nada una la primera pregunta no te gustaría ser vacunado por el COVID-19 favor de seleccionar una de las tantas opciones así es que en términos de opciones nos dice sus fuentes de información para lo que es COVID-19 primero dice familia luego amistades proveedores médicos o su proveedor primario luego dice en el campus escolar o en nuevas fuentes o con organizaciones sin fines de lucro que es la última opción bueno muchas gracias por esta información a través de este evento queremos abordar sus preguntas sobre lo que son los hechos de COVID-19 bueno a través de este año para aquellos que están confrontando la situación de la vacuna de COVID-19 ok que le ha que le ha retenido de agarrar su vacuna la accesibilidad es lo número uno preocupación de que la vacuna no ha estado alrededor por tanto tiempo el consentimiento de los padres luego sigue la información general y la preocupación o lo que son las situaciones que podrían afectar a un después o otro así es que antes de que comencemos con la primera pregunta para el Dr. Chen me encantaría que pongan cualquier pregunta que tengan en el chat para el Dr. Chen y al igual para cualquier otro de nuestros segmentos mientras que usted contesta vamos a comenzar con una de las primeras preguntas mirando el resultado de nuestra última encuesta el martes tomemos en cuenta que una de esas preguntas que ha sido abordado bastante es que no tiene mucho tiempo la vacuna en el sistema y cómo podemos abordar la confianza bueno el desarrollo de las vacunas ha estado alrededor por mucho tiempo las vacunas más conocidas de COVID son RMA y estos son un nuevo tipo de vacunación que ha estado ha sido producido para COVID pero en realidad ha habido mucha investigación y estudio en desarrollar esta vacuna de MRA ya tiene décadas las vacunas MRA han sido elevadas para otro tipo de infección incluyendo lo que son la gripa las rabias y otro tipo de virus llamado CMV no solamente ha sido que RMA ha sido utilizado en las vacunas pero también ha sido utilizado en investigaciones de cáncer lo que es el mensaje principal para abordar lo que son ciertas células cancerinas y en términos de esta información está disponible en el sitio del CDC así que lo que voy a hacer es que si me hacen una pregunta si tengo acceso a ello yo lo voy a publicar en el chat y con eso vamos a seguir adelante a la siguiente pregunta mil disculpas se había se había apagado su se había apagado su micrófono por un momento pero dice que que más estamos haciendo para educar o que más podríamos hacer para educar a los jóvenes sobre COVID-19 algo que fue muy padre para mí fue simplemente una validación que tengo de saber que hay otras personas que tienen la misma experiencia que yo y muchas veces yo sé que nosotros como niños nos sintemos como que esta mala información simplemente está afectando y no hay nada que nosotros podamos hacer sobre ello el escuchar de los jóvenes y saber que no estamos solos me hizo sentir bastante bien el trabajar con y con otros jóvenes muy bien gracias y con eso vamos a poder seguir en la siguiente reunión qué información ha usted escuchado sobre COVID-19 y para el doctor Chen puede usted abordar algunos de estos puntos que han estado circulando alrededor de COVID-19 sí creo que yo puedo comenzar con alguna demostración de mi comunidad esencialmente para nosotros ya tenemos mucho tiempo abordando lo que es la inmunidad y si personas en la comunidad ocupan la vacuna o si la están recibiendo la otra cosa que escuché en términos de mal informaciones que la inmunidad natural es mejor que las vacunas así es que eso puede poner las personas en una situación donde tal vez no la quieran bueno yo he ido y diría que esas cosas de igual manera y la cosa es que lo hacemos como individuos pero muchas veces es más se propaga la información mucho más rápido que por parte de doctores y ese tipo de cosas y algo de la mala información que yo he escuchado ha sido simplemente que la vacuna te hace infertil eso es algo grande de lo cual mi familia estaba preocupados al igual que la vacunación joven a opuesto de simplemente darte inmunidad está afectando dentro del COVID en sí si cosas así son bastante prevalentes e inseguras bueno muy bien así es que para poder abordar algunas de estas preocupaciones vamos a utilizar con lo que es la inmunidad del grupo la inmunidad del grupo es un concepto difícil lo cual quiere decir que hay suficientes personas en lo que es la comunidad que tienen inmunidad para que de esta manera algunas personas puedan tener bueno puedan pensar bueno no necesito la vacuna porque los demás ya lo recibieron o los demás son inmunes y eso me preocupa a mí pero todo depende de qué tan infeccioso es un virus o como es la bacteria así es que COVID es bastante infeccioso así es que se estima que por unidad y también así es que trabajenlo como entre un 70 80% y también sabemos que no todos son vacunados temprano y sabemos que tan siquiera a través de California un 70% están vacunados así es que la inmunidad de grupo yo creo no va a ser útil en este tipo de situación ahora lo que es la inmunidad natural con inmunidad natural usted puede tener algo de protección temporal pero sí muchas veces las los anticuerpos que producieron va a ayudar a través del tiempo y no van a ser protegidos después de unos años dos o tres meses y esto es para demostrar que si tienen si obtienen una vacuna su inmunidad está más fuerte y también han habido algunas situaciones o estudios que demuestran que si obtiene inmunidad de infección de esa cepa de hecho no le está dando la protección para cepas diferentes o variantes futuros cuando una vacuna parece ser como que está abordando a rango más amplio hay manera que podamos compartir informe de inmunidad lo vamos a poner por medio del chat y con eso vamos a seguir adelante si no hay ninguna otra pregunta parece ser como que Kira había mencionado preocupaciones sobre la fertilidad y si es que la vacuna puede causar infección así es que voy a abordar la segunda parte primero bueno las vacunas no están confiando de unas no son rehusadas por otro tipo de bacteria no están tomando una lista y poniéndolo en el acento de atrás si para cuando obtenga su vacuna a usted le va a tocar de una manera bien así es esto es para los equipos para las personas que potencialmente podrían tener una situación donde necesitan anticuerpos o otras protecciones y así es que no están recibiendo realmente el virus así es que no van a ser afectados con la vacuna y por último el último punto pregunta fue sobre la infertilidad no hay evidencia de que las vacunas causen infertilidad ha habido muchos estudios que han mostrado eso puedo colocar eso en el chat también la pregunta y relacionada con lo que han mostrado los estudios es que aquellas personas en edad reproductiva que reciben la vacuna a lo largo del tiempo han podido mujeres las mujeres que eran embarazadas o una pareja han podido fertilizar los óvulos y producir el embarazo entonces cuando se compara las personas que se vacunaron con las personas que no se vacunaron no existía ninguna diferencia que se traduzca en que las vacunas no permiten el embarazo que pueden causar algún tipo de infertilidad y luego el punto adicional que me gustaría hacer ya que he estado hablando y luego voy a parar es que las vacunas son muy importantes para aquellas mujeres que están embarazadas protege a la mamá y también al feto al mismo tiempo y hay muchísimos estudios que han mostrado que cuando el bebé nace el bebé tiene los anticuerpos que lo protegen en su sistema que vienen de mamá y los protege de COVID en caso llegaran a infectarse como un recién nacido y también han habido muchos estudios donde se puede ver la data de que COVID afecta a las mujeres embarazadas en gran número y si es que no están protegidas pueden haber muchas complicaciones para la mamá y para el feto que provienen de las infecciones de COVID entonces lo más seguro es vacunarse ¿cuál es espero haber respondido a todas esas preguntas no sé si es que alguien tiene alguna otra pregunta sí tenemos un par de preguntas más la primera pregunta es ¿qué es algo que haya aprendido que sea valioso durante la pandemia eso es para nuestros panelistas jóvenes ¿puedes repetir la pregunta? ¿qué es algo que no tiene valor que hayan aprendido durante esta pandemia que haya sido importante para ustedes creo que aprendí lo lo terca que puedo ser como persona y también cuánto me importa de forma genuina mi comunidad y cómo qué tan injusto es para los inmigrantes tener acceso a la salud y a la información de salud he tenido que estar fuera de la escuela porque tus padres tenían que dar permiso sobre todo porque estaban escritos en inglés entonces yo estaba ahí incluso después de la escuela para ayudar a los padres para que sus hijos se pudieran hacer las pruebas y luego pudieran volver a las escuelas pero también he sido tan terca con mi propia comunidad y sin aceptar los nos han habido muchos nos como que no no me voy a vacunar o no esto no es necesario entonces creo que aprender sobre ti mismo en el sentido de que si me importa esto es esto es algo muy importante para mí y no me voy a rendir sin importar cuántos nos me digan entonces hasta cierto punto voy a seguir haciéndolo porque hay personas con las que estoy rodeada son mi familia y eso es lo que yo he aprendido ha sido valioso tenemos tenemos una pregunta de Fabio está aquí para el futuro con qué frecuencia cree que se va a necesitar los refuerzos una vez al año como para la gripe si es una buena pregunta no 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 puedo dar un buen pronóstico no puedo ver el futuro pero creo que hay algunos algunas sugerencias de que sería como va a ser de ahora en adelante es decir que va a ser similar a la vacuna contra la la gripe no tener un refuerzo más o menos alrededor de la temporada de invierno el único punto con eso es que hasta ahora el COVID no ha no ha sido como que se da solo por temporadas no solamente llega en el invierno también hemos tenido olas durante el verano entonces por eso es que han habido varios refuerzos que se han recomendado en los últimos años pero mientras se desarrollan esas variantes de COVID tenemos que ver cómo es que se dan las cosas parece que con este último refuerzo actualizado hemos podido mejorar nuestra inmunidad para estar cubiertos frente a variantes que vengan en el futuro en la forma en que funcionan las vacunas es desarrollando estas células de memoria en nuestro sistema inmunológico entonces lo que se espera es que si hay otras variantes que se desarrollen durante el verano vamos a estar cubiertos por nuestro último refuerzo actualizado de la vacuna así que espero que que sí se espera que sea algo que llegue a ser una vez al año en lo que creo que sería lo ideal volvemos contigo ok muchas gracias doctora y a nuestros panelistas también hay algo más que les gustaría mencionar algo más que quisieran decir ok entonces podemos terminar ahora quiero agradecer mucho por su participación en el evento de hoy gracias por su tiempo y por la conversación por favor siéntanse en libros de la más información y recursos les vamos a enviar las diapositivas van a estar disponibles recursos para ustedes y eso es todo muchas gracias y nos despedimos por ahora y nos despedimos con el